Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un nuevo gameplay, en esta ocasión Garfield Car, el gato más perezoso de la tele, vuelve montado en un car y podemos coger modo un jugador o multijugador, escogeremos un jugador y para que veáis rápidamente cómo son las carreras, cogemos carrera única, pero hay gran premio y contrarreloj, carrera única. Hay tres cilindradas, 50, 100 y 150, cogemos 100 y probaremos esta copa, cada copa hay muchas pantallas, escogemos esta y podemos coger también muchos personajes que se desbloquean pasándonos las copas, cogemos a Garfield, podemos coger muchos coches pagando, lógicamente, con las monedas que nos encontramos en los circuitos, además de comprar cascos que nos mejoran las habilidades y también tunear el coche. Y lo vemos, nosotros continuamos, continuamos sin ayudas y vamos a por el circuito a correr en un juego muy al estilo de Mario Kart, como hasta habéis pensado muchos de vosotros. Le vemos a todos los participantes y nosotros empezamos, no, no, a por ellos, pero al menos aquí el juego es al menos para mí más difícil que Mario Kart, mucho más. Los rivales, los rivales, los rivales van a por todas, más que nunca. Venga, cuidado que no nos equivoquemos y chocamos contra los muros, como veis, nos hacen ir más lento. Los rivales enseguida nos lanzan trampas. Nosotros tenemos ahora este, el perfume, es uno de los, de las mejores cosas que nos pueden tocar. Venga, lo utilizaremos, vamos a por ellos, venga. Nos hace invulnerables y nos hace hacer un sprint muy grande. Venga, vamos primeros. Pero ya veréis como nos atacan, no nos dan tregua. Lanzaremos el diamante hacia atrás. A ver si luego damos a alguien. Ahí lo tiene pegado ese. ¡Epa! Nos han dado. Como veis, no nos dan tregua, no nos dan tregua. Estamos delante y estamos detrás. Eso... Eso es lo bueno y lo malo del juego, nunca te puedes fiar. Venga, tenemos sprints ahora. Venga, otro sprint. Vamos a por ellos. Quintos. Nos lanzan. No nos dejan tregua. No nos dejan tregua. Vamos. A por ellos. ¡Qué rabia de gente! Siempre nos atacan. Uf. Madre mía, vaya batalla campal que hay por aquí. Sextos. Venga. Menos todos están delante. Sprint. Venga, 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 venga. No nos dan ningún caramelo. Nos lo quitan. Venga, 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 venga. Sprint. Ahí vamos. Última vuelta. Cosa igualada. Está la cosa igualada. Caramelo para nosotros. Todos a dormir. Venga. Venga, venga, venga. Hemos desaprovechado la oportunidad porque nos han lanzado una trampa. Terceros. Cogemos atajo. Este también lo coge. Nos ha copiado la idea. Vamos. Cuidado con los ovnis. Son peligrosos. Ahora lo veréis. Es una lotería si pasamos o no. Pasamos. Derrapamos. A fondo. Venga. A ver qué nos toca. Estamos a punto de llegar. Invulnerable. Venga, venga, venga. Sprint final. Y primeros. Perfecto. Al límite. Uf. Suerte de la última ayuda porque si no, no ganábamos. Uf. Madre mía. Primeros. Ahí vemos la puntuación. Y los personajes que han corrido con nosotros. Uf. De los nervios. Carrera difícil. Pero emocionante hasta el final. Ahí lo veis. Podemos volver a jugar. Pero bueno. Con esta carrera. Espero que os haya sido de ayuda. Para tener una pequeña idea. De cómo es Garfield Carr. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Y os suscriáis al canal. Para ver. Todas las novedades de juegos para móvil y tablet. Nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.